El Partido Voluntad Popular propuso la realización de un referéndum popular convocado por la Asamblea Nacional para sustituir al presidente Nicolás Maduro, esto debido a que aseguran que el diálogo entre el gobierno y la oposición fue una trampa para frenar la agenda de la Mesa de la Unidad Democrática. Así lo indicó Freddy Guevara, Coordinador Nacional de la Tolda Naranja. El artículo 233 y el artículo 71 faculta a la Asamblea Nacional para decretar la falta absoluta de Nicolás Maduro y convocar un referéndum popular. La Asamblea Nacional puede convocar a un proceso electoral sin necesitar del CNE que con respaldo internacional y observación de la OEA, Mercosur y UNASUR legitime la decisión que debe tomar la Asamblea Nacional. Porque tal como lo dice la Constitución, decretando la falta absoluta, Nicolás Maduro saldría de la presidencia y tendremos que convocar elecciones en los 30 días. Además convocó una concentración para el próximo sábado en la Plaza Abrión de Chacayito donde dirigentes de Voluntad Popular presentarán y explicarán este mecanismo constitucional a los ciudadanos. Desde Caracas, Luis Alejandro Laya, Noto y Minuto.